Hoy es 9 de abril del 2013. Estamos viendo al Calipso a punto de empezar a ser sometido a un servicio de mantenimiento que incluye remoción de caracolillo y escarbajo del casco y de la orza. Ahora, nótese como la orza está mucho más abajo de lo normal, a efecto de que se puedan llevar a cabo los trabajos con mayor facilidad. Está montado en el remolque. Lo que se va a hacer aquí es subir un poco más, utilizando un gato eléctrico, hidráulico, perdón, subir un poco más, colocar unos burros en lugar de los sostenes del remolque y entonces sacar el remolque. Todo esto nos va a tomar alrededor de unas dos semanas. No está previsto iniciar el trabajo de inmediato, sino que se va a tardar unos 15 días. Estaremos informando. Lo que se le va a hacer es muy poco en comparación con la reparación del tritón. Básicamente consiste en pintar la pintura vieja, una vez suprimido el caracolillo o escarbajo, pintar, ponerle un buen recubrimiento de pintura, nada del otro mundo. Es un mantenimiento sencillo, pero necesario para tener al tritón, perdón, al calipso, en óptimas condiciones. Estamos viendo aquí el taller, ya es el próximo en la fila, es el que sigue en ser reparado. Nos vemos muy pronto.